Hola, buenas tardes, buenos días, no sabemos qué. No sabemos, buenas noches. Después de todo el día viajando hemos llegado a... ¿a dónde? A Arenal Paradise. Mirad qué bonito es, verá, verá. Bueno, las camitas. Y bueno, hay vistas. Todo el techo, ropero, escritorio, aquí sí hay tele, aquí sí hay tele. Hay vistas al volcán, aunque como está lloviendo mucho y hace niebla, pues no se ven. Eso sí, aquí es todo papacito mamacita, es una hacienda. Mirad qué bonito. Es un restaurante súper chilo y tenemos piscinas en balneario, súper bonitos. Piscinas naturales, de caliente a frío. Enseñar el volcán por ahí, por aquí por la mañana cuando nos levantemos, la foto ideal sería nosotros aquí, el volcán activo allí, que está en... El volcán, está por allí, toda aquella parte del volcán. Así que os dejamos, que vamos a bañarnos. Que está lloviendo. Sí. Aquí es esto. Calor, frío, lluvia. Bueno, frío no. Calor y lluvia. Pero bueno, una experiencia nueva. Pura vida. Pura vida. Hola, Benito. Bueno, pues hemos empezado por la parte de abajo, como he dicho antes, pero creo que no se escuchaba bien. Y bueno, vamos camino a conocer las 13 temas que tenemos que visitar. Que como hemos dicho están dentro del resort. Y bueno, esta es la tercera. El suelo está muy mojado y tengo que ir muy miradito porque me puedo escurrir. Esta es la siguiente. Esta es la cuarta tema. Que guay, me encanta el lugar. Que pena que es muy de noche y no se apresa. Es aquí anoche, muy rápido y bueno, pues. Está lloviendo, todo en mi oscuro. Aquí tenemos otra. Es la quinta tema. la vamos, vamos. Hey, yo. ¿Qué pasa? bueno aquí tenemos otra terma tiene una cascada pero no se aprecia además como está bebiendo tantos pensados con la lluvia suficiente más hay voy a apagar esto ya es de noche y ya no se valora bien con la cámara bueno viajeros voy a apagar la cámara porque como veis hay una tormenta tremenda y no se aprecia lo que hay alrededor vamos a buscar a nuestros compañeros hola aquí empiezan bueno nos decidimos saludad hola buenos días hoy estamos en arena después de que nos expliquen que hay una serpiente que nos puede matar vale si nos muerde que se llama baracoyá o algo así caracoyá no sé la cosa es que la serpiente coge el color de la planta del árbol es como un cabaleón digamos y le da un bocado que se llama el beso de la muerte es decir que quizás muero hoy vamos todos haciendo la caminata hacia el volcán pero no va a ser posible verlo porque está totalmente escondido por la niebla porque ayer nos llovió muchísimo así que bueno voy a tener que dejar porque tengo que estar adentro por si una serpiente y me moverte así que quizás mi último día en la parte más alta de la colada de lava aquí vamos a tener una vista impresionante seguimos caminando ahí tenemos el volcán que se está escondiendo un poco y a la vez nos está dejando verlo un poquito cuidado cuidado no se puede hola 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 ¿cómo vais por ahí detrás? hola 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 ten cuidado ten cuidado ten cuidado si te caes para que luego te diga cosas ¿eh? te da cuenta ¿no? me siento a mí te creo que has subido para llegar una vida una vida ¡Gracias! 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 ¡ís super duras imán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grrk! Pero quiero mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!